Experiencia y reparación en audio Cristian Tutoriales Comenzamos Un rack para periferia Este es un rack para 6 unidades 6 unidades Y pues lo quiero recomendar Porque la verdad que tiene unos precios excelentes Trabaja con un muy buen material Si ustedes lo pueden ver Quieren acudir a su taller Ahorita nos van a decir su dirección Para que vean el acabado de sus racks Vean Vean los cerrajes que ellos están utilizando Y pues ahorita nos van a explicar más En que consiste este rack Es para portar periferia Buenas tardes mis amigos Yo me llamo José García Soy el fabricante de racks y case Para equipo de audio, iluminación y video Nuestros trabajos son pegados y clavados Usamos triple light Corrado con formaica Especialmente para estos equipos Trabajamos con El rack nacional pero de muy buena calidad Igual el aluminio es nacional Pero de muy buena calidad Ustedes pueden verlo Vamos a destaparlo Este rack es para 6 unidades Para periferia Como les digo miren Trabajamos con triple light De 9 milímetros es triple light Otros fabricantes lo ocupan Los trabajos con MDF Este es triple light Aguanta más el peso Más el trabajo Para que tengan una buena presentación En las tapas iguales ponemos Cuál es la de frente Y cuál es la trasera Para que no se equivoquen Mis amigos Y bueno pues estamos a sus órdenes Nosotros nos encontramos Cerca del metro constitución De 1917 En la colonia Las Peñas Número de teléfono es el 1546-1704 De la oficina Y el número De celular es el 5531-040667 Les atendemos toda la semana Todos los días del año A cualquier hora pueden llamar Y les atendemos con gusto Bueno amigo ahora Platícanos Este que precio tiene Es de 6 unidades Y que precio lo estás trabajando Este lo tenemos en un precio De 3 mil pesos Pero si ustedes dicen Que van de parte De mi gran amigo Christian Tutoriales Les vamos a hacer un descuento Del 5 No del 15% Del 15% Así es que nada más Me marcan A los números que les dije El 1546-1704 Y 5531-040667 Nos dicen que hablan De parte de nuestro amigo Christian Y les estaremos dando Un descuento del 15% Ahí está amigos La verdad que es una muy buena oportunidad Para empezar a A comprar sus racks Ya vieron que está excelente El diseño que ellos manejan Trabajan también cajas Bueno pues como ya lo dijeron Para luces Para cables Para periferia Amplificadores Ya en un futuro estaremos Este Una pregunta Por ejemplo si yo tengo Amplificadores Que son un poquito más anchos Los hacemos A su gusto de ustedes Que amigos A su gusto de ustedes Que más chingados quieren Pues ahí está Al gusto del cliente Pues bueno amigos Espero que les guste Este video informativo Y la verdad que Es una muy buena oportunidad Y aparte les cuento Que les van a dar Está increíble Recuerden nada más Nombrar que Van de parte de Christian Tutoriales Será el 15% Del valor de su Trabajo que mandan Hacernos Suscríbete Ya sabes Deja los comentarios aquí Y nos estamos viendo En el próximo video Hasta luego Recuerden que tenemos Todavía muchas sorpresas En el canal Así es que estense bien pendientes Gracias por ver el video